Vamos a empezar la clase, veo que hay muchos huecos, ¿qué es lo que pasa? ¿No les gusta la metodología, los deficientes audiovisuales, hay gripe A, lunitis, lunitis después del puente? Bueno, vamos a ver si terminamos hoy la parte de método, por favor vayan al programa página 10, tema 5, la crítica del positivismo, esto es lo que empezamos a explicar la semana pasada, la crítica del cientismo y lo terminaremos Dios mediante hoy, es decir, ahora. De este tema les voy a preguntar en el examen final, tomen buena nota, los señores de grado y de máster, los epígrafes 1, 3 y 5. Sin solución de continuidad vamos a pasar, voy a pasar a explicar el tema 6, el epígrafo 2, el aspecto lógico del polilogismo, la crítica del polilogismo, que ustedes ya han leído en la acción humana de Mises. Y el jueves voy a hacer unas referencias al concepto de medios y fines en el tema 7 y explicar la ley de la utilidad marginal, que es el tema 10, epígrafes 1 y 2, que también caen en el examen final. En lo que se refiere a ustedes, pasen la página, la página 12, ven martes día 10 de noviembre, pues eso es lo que tienen que leer, la acción humana de Mises hasta la página 239, están ya en el intercambio. Mi proyecto es alcanzarles a ustedes la semana que viene, en lo que a lectura se refiere, donde explicaremos el concepto del cálculo económico y los rudimentos necesarios para explicar la teoría de los precios, que es la ley básica de determinación del precio que tenemos previsto para la última semana de noviembre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? La ética no forma parte de la ciencia económica. Es una disciplina independiente que trata sobre lo que debe de ser. Lo único que sucede es que los conocimientos paraxiológicos o de teoría económica te ayudan a tomar posicionamientos en el ámbito de la ética con muchísimo más conocimiento de causa, con mucho más fundamento. Luego, la ciencia económica ayuda, facilita el descubrimiento de la verdad objetiva en el campo de la ética. Por ejemplo, usted puede tener unas valoraciones éticas muy sesgadas a favor de la igualdad y eso mucha gente piensa que la igualdad es lo que da contenido a la justicia. Sin embargo, si estudia usted ciencia económica y se da cuenta que los efectos de perseguir la igualdad utilizando los procedimientos coactivos del Estado es un incremento de la conflictividad a todos los niveles, la paralización del proceso de creatividad, etc., pues entonces dice, pues a lo mejor resulta que mi fin igualitario es erróneo, que debo de sustituir mi objetivo ético por otro. Entonces, todo el curso, veremos que la ciencia económica es una ciencia en ese sentido positiva, libre de juicios de valor, pero que ayuda muchísimo y enormemente en el campo de la ética. Ahora bien, el profesor de ustedes, además, su campo de investigación es en las conexiones, estudia las conexiones que hay entre ciencia y ética. Y llego a una serie de conclusiones muy interesantes, que solo que la justicia rectamente entendida es lo que produce eficiencia económica, o sea, que lo justo no puede ser ineficiente, y viceversa, que lo eficiente no puede ser injusto, pero son disciplinas distintas. No obstante, una se ve en la luz y aclaran y evitan errores si se dispone un conocimiento profundo de la otra, aunque sean disciplinas distintas. Por eso, en el ámbito de la ética, en el máster hay un seminario que se titula Eficiencia dinámica de las instituciones, que es el que estamos estudiando en este primer cuatrimestre, y donde estamos conectando ambos aspectos. Para los alumnos de grado es suficiente con saber que la ciencia económica es una ciencia positiva, en el sentido de que es libre de juicios de valor, no podemos enjuiciar los fines que persiguen los seres humanos, pero que sí que nos ayudará a tomar posicionamientos éticos. Y vaya usted al último tema del programa, de la licenciatura. Es el tema que vamos a ver en mayo y que se titula, está en la página... 32. Página 32. Ve a usted, ¿cómo se titula? Ese tema 72. Ética y economía política. Y aquí lo que pasa es que le dejamos para el último tema de la economía en estudiar con detalle las relaciones que hay con la ética. En el máster tienen más suerte porque lo estamos viendo con más anticipación. ¿Más preguntas? Sí. Bien visto. El tema 5 se encuentra en mi libro Estudios de Economía Política. ¿Vale? Estudios de Economía Política. Lo tienen, es el número 9 de la colección, lo pueden comprar en la librería, también lo tienen en la biblioteca. Es un artículo muy importante que publiqué en El País, muy corto por cierto, hace unos 6 años, en el diario El País. Más preguntas. Bien. Sí. Dígame, sí. En la relación entre teoría e historia, me da la sensación que la teoría es necesaria para poder explicar la historia, pero que de alguna manera se pone un cisma que te ayuda a analizar la historia ya con una cierta sesgo hacia lo que quieres interpretar. O sea, que la teoría, de la forma en la que esta teoría está realizada, se da una manera de interpretación de la historia. Claro, efectivamente, todas las ideologías recurren a la historia para demostrar que sus aciertos son, que lo que afirman es correcto. Por ejemplo, los enemigos del mercado van a la historia y dicen ¿Veis la gran depresión del 29? Esto demuestra que la economía de mercado no funcionaba y que es necesaria la intervención del Estado. Entonces, si las gafas de la teoría están rojas, son rojas, lo que se ve al interpretar la realidad está todo enrojecido. Si las gafas de la teoría son azules, pues al mirar con unas gafas de sol azules, todo lo que ves es azul. Lo que les quiero indicar es que la teoría tiene que ser como un cristal translúcido, transparente, claro, que no esté ni sesgado al rojo ni sesgado al azul. Necesitamos una teoría correcta científicamente para interpretar la realidad y poder hacer historia. Pero lo que sea una teoría correcta ha de dilucidarse al margen de la historia. Por tanto, todo este curso de ciencia económica nos va a permitir a nosotros construir un arsenal teórico de conceptos relacionados entre sí y destruir nuestros viejos dogmas, nuestros viejos principios ideológicos, nuestras confusiones mentales, etc. Precisamente ese es el objetivo de la ciencia económica. ¿Y cómo se validan las leyes de la economía? Ya lo vimos el otro día. Se trata siempre de partir de un axioma que sea auto-evidente, el concepto de acción humana, de ir construyendo mediante razonamientos lógico-deductivos las leyes cada vez más complejas, que son válidas universalmente, siempre que se den los supuestos de la teoría, y las validamos sometiendo a espíritu crítico todo el razonamiento una y otra vez. Porque en cuanto nos descuidamos, el error se introduce subrepticiamente. Tenemos que revisar los razonamientos, a ver si hay errores una y otra vez. De manera que, si estamos moderadamente satisfechos de que no se han introducido vicios en el razonamiento, y se dan los supuestos de las leyes científicas en el hecho histórico que estudiemos, la interpretación que hagamos, podemos estar relativamente tranquilos de que será correcta o adecuada. Bien, es cierto que para hacer historia no basta con tener una teoría correcta. Además, hace falta un juicio sobre la relevancia, la importancia de los hechos, juicios de valor, etc., que afectaron a las circunstancias particulares del caso. Eso es lo que llamábamos la comprensión, el Verstehen en alemán, el understanding. Y eso convierte a la historia, a los historiadores más bien, en los cultivadores de un arte. Luego, la historia no es una ciencia exacta, es mucho más exacta la ciencia económica. Ciencia económica sabemos que a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio. Esto es una ley económica, de validez universal. Pero luego, si estamos estudiando qué pasó con la subida de los precios en la cosecha de patatas en Irlanda en el año 1844, ese conocimiento científico de que igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio es esencial. Pero habrá mil otros factores. A lo mejor vemos que los precios no suben porque la cosecha fue muy buena o que sube mucho más de lo esperado y hubo hambre porque se dieron otros factores adicionales, intervención del Estado, subida de impuestos. Y tenemos que ser capaces de jerarquizar la importancia de los fenómenos que creemos que influyeron de manera determinante en el hecho histórico concreto que estudiamos. Por eso, el historiador previamente ha de ser economista antes de meterse en la labor de historiador. Pero la pregunta es correcta. De ahí la enorme importancia de que la teoría esté bien elaborada y sea correcta porque si la teoría es errónea, todo el mundo recurre a la historia para tratar de reforzar o encontrar justificación a su ideología, aunque sea científicamente falsa, lo que demuestra que la historia puede interpretarse de las maneras más variopintas posibles. Y unos dirán, la gran depresión y esta crisis demuestran que el capitalismo no funciona y que por tanto el Estado tiene que intervenir. Y otros dirán, por ejemplo yo, la gran depresión y esta crisis demuestran que lo que no funciona es el Estado porque la gran depresión se produjo como resultado de la manipulación monetaria y crediticia que llevaron a cabo los gobiernos y bancos centrales en los años 20. Luego demuestra justo todo lo contrario de lo que dice usted. Fíjese, dos historias radicalmente distintas, dos interpretaciones radicalmente distintas. ¿Por qué? Porque el bagaje teórico que se utiliza en un caso es totalmente distinto del otro. Luego, tenemos que previamente hacer historia. ¿Usted qué análisis está utilizando? ¿Qué teoría utiliza? Yo utilizo la teoría marxista de la explotación. Yo soy un marxista y utilizo el marxismo para interpretar la historia. Muy bien. ¿Y usted qué teoría utiliza? Pues yo soy keynesiano y utilizo la teoría de Lord Keynes, un macroeconomista del que hablaremos, etc. ¿Y usted qué teoría utiliza? Yo utilizo la teoría que explica el profesor Huerta de Soto en clase. Pues muy sencillo, lo que tenemos que ver es dilucidar previamente, antes de meternos a interpretar los hechos históricos, a ver usted, señor marxista, su teoría, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su punto de partida? ¿Cuáles son sus razonamientos? Y demostraremos en el programa que la teoría marxista es científicamente errónea. Y veremos las razones por las cuales eso es así. Y haremos una crítica de Keynes y veremos cómo Keynes está también en términos científicos equivocados. Luego, todo el que utilice una teoría errónea para interpretar la realidad se equivoca, la interpreta erróneamente. De hecho, una de las conclusiones más importantes del curso que todos los años me comentan muchos alumnos es que su visión del mundo cambia porque una vez que has aprendido economía miras alrededor e interpretas de forma radicalmente distinta. Como regla general, el 99% de lo que ustedes piensan que sucede alrededor es falso. O sea, no se sorprendan. O sea, toda la interpretación de lo políticamente correcto, de lo que se escucha, de lo que leen en los libros de la ciudadanía, de lo que se deduce en el telediario o se lee en la prensa es mentira. Luego, de ahí la enorme responsabilidad que tenemos los científicos sociales en desarrollar ese esquema teórico y con él reinterpretar adecuadamente la realidad. Lo que hay es una especie de magma de ideologías baratas sin base científica que todo el mundo de forma deliberada o no utiliza para interpretar la realidad. Y con eso, eso es lo que escuchamos en el colegio, en las familias, con los amigos, etcétera. Pero es erróneo, la mayor parte de ello es erróneo o equivocado, son cantinelas que se repiten pero que carecen de base científica. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, recuerden que estábamos criticando el cientismo, que era la indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de la economía. que explicábamos en qué consistía el proceso de validación de acuerdo con los cientistas o positivistas, que era el que el joven Popper en los años 30 estableció una hipótesis que se considera que es científica si es falsable, en el sentido de que se puede recurrir a la realidad para ver si es cierta o falsa, si no se considera que es metafísica, que ni siquiera es científica, y es el criterio de demarcación es la contrastación empírica, podría ir a la realidad para ver si confirma o refuta la hipótesis. Si se confirma, decíamos que se aceptaba con criterios de provisionalidad, si se refuta era rechazada. Y criticábamos ese esquema desde el punto de vista de la propia ciencia natural en base a una serie de argumentos. Decíamos que el propio criterio de demarcación Popperiano no era falsable según el propio criterio y por tanto era pura metafísica, parecía de base científica y que además que la validación fuera recurrida a la realidad implicaba que la realidad pudiera tener un sentido al margen de la hipótesis o de la teoría científica previo, cuando esto no es así, no existe realidad sin teoría previa, luego caemos en un círculo vicioso. Decíamos por tanto que los fundamentos epistemológicos de la ciencia natural dejan mucho que desear, pero dejemos a los propios físicos con sus problemas, no nos preocupemos por ellos, aparte de que es un poco irrelevante porque siguen mandando gente a la luna y construyendo puentes que no se caen, la mayor parte de ellos. Al margen de estas críticas decíamos que la aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de la economía es especialmente errónea y perjudicial y ello por los siguientes cuatro motivos. ¿Por qué motivo no se puede aplicar el monismo metodológico que significa un único método para todas las ciencias incluyendo las ciencias naturales y las nuestras, la ciencia social? Al ámbito de la economía, ¿por qué? Por cuatro razones adicionales. ¿Por qué no podemos aplicar este criterio de demarcación poperiano que expliqué el otro día de la hipótesis falsable mediante la contrastación empírica al ámbito de la ciencia económica por cuatro razones esenciales que estudio con detalle y sigo literalmente mi artículo Método y crisis en la ciencia económica que tienen ustedes en el volumen 1 de lecturas y también en estudios de economía política etc. Es un artículo además que publiqué en Hacienda Pública Española en el año 1980 o sea que se cumplen 28, 29 años que viejo soy ya casi 30 lo publico como 23 añitos en la Hacienda Pública Española bien, vamos a ver la primera razón ¿se acuerdan ustedes cuál era el objeto de estudio de la economía? ¿eran cosas o ideas? eran ideas el objeto de investigación de economía son ideas las ideas que los otros seres humanos que investigamos tienen sobre lo que desean sobre cuáles son los medios que creen a su alcance para lograr lo que desean sus fines y no son cosas directamente observables en el mundo exterior pues bien las ideas no se pueden observar directamente en el mundo exterior miren ustedes a su alrededor ¿ven alguna idea? a ver vamos a hacer un experimento de laboratorio Mark mire usted alrededor ¿ve usted alguna idea? vamos a ver ¿vemos ideas? no nadie ve ideas las ideas no se pueden observar no forman parte de una realidad incontrovertible exterior que se pueda mirar en un laboratorio de forma objetiva los positivistas insisten en que ese laboratorio puede ser la historia pero cae en ese círculo vicioso porque no cabe hacer la historia si no se tiene la teoría previa las ideas no se pueden observar las ideas solo se pueden interpretar y para esto se precisa un arsenal teórico previo una teoría previa la teoría habrá de elaborarse por otros procedimientos metodológicos distintos a los de ir a la realidad para ver si la realidad contrasta o no confirma o no la contrastación empírica a la teoría un cosmético es un cosmético un trozo de papel es dinero una palabra por ejemplo la palabra rosa rosa es una palabra con significado señores no me distraigan no en función de lo que se observe desde fuera sino en función de lo que los seres humanos piensan que el compuesto químico es les servirá para ponérselo por la noche hidratarse la piel y estar más guapos o piensan que ese trozo de papel otro lo aceptará como un medio de intercambio o piensan ustedes en castellano cuando oyen mi expresión rosa piensan inmediatamente identifican y piensan la idea eso hace referencia a una flor por cierto muy bonita que huele muy bien pero con espinas si no tuvieran ese esquema conceptual previo si nunca hubieran escuchado una palabra en español por ejemplo Mark Schilling no hubiera nacido en España ni hubiera dado clase de español y escuchara rosa ¿cómo se dice rosa en alemán? es que es muy fácil muy parecido pero escuchara esa palabra rosa pues no sabría a qué me estoy refiriendo pero fíjense lo único observable es lo que oímos rosa pero es un término porque inmediatamente identificamos si no supiéramos español diríamos cosa más rara rosa ¿qué es esto? ¿qué significa? si tengo una idea inmediatamente conecto el sonido con la flor idea y la idea es la teoría yo tengo la teoría la idea de rosa en la cabeza y la conecto con el término caballero caballero del pendiente mirándome a lo que yo digo aquí no diga usted nada al caballero del otro pendiente ah no es usted una señorita es que no la veo de lejos que soy miope vale nada nada que no me distraigan bien luego la primera razón por la cual no es aplicable el método de contrastación empírica a la economía es nuestra vieja amiga de que el concepto que ya introducimos hace bastantes clases de que el objeto de investigación en economía la economía no trata sobre cosas alumnos no trata sobre toneladas de petróleo millones de euros físicos la economía trata sobre ideas es una ciencia que trata sobre realidades espirituales las restricciones en economía no vienen impuestas por restricciones físicas del mundo exterior porque basta una idea revolucionaria para que todas esas restricciones queden eliminadas basta con que se descubra un carburador el doble de eficientes en términos energéticos para que eso equivalga a haber descubierto el doble de existencias de petróleo en el siglo XIX había un clamor tremendo a finales se van a terminar las existencias de carbón que va a pasar se va a paralizar el mundo caos la industria no podrá y que ha pasado de todo eso pues nada que se descubrió un motor de explosión el petróleo y otra energía nueva el club de Roma hace no muchos años decía estamos en el peor de los mundos se van a agotar los recursos ya no queda níquel ni cobre ni están agotadas la capacidad de producción agrícola va a haber hambre se reunían el club de Roma y decían necesitamos la ONU necesitamos gobiernos necesitamos prepararnos necesitamos intervención hubo un economista de mi escuela Julian Simon en paz descanse que dijo si pues estáis totalmente equivocados porque la economía no trata sobre todo esto que vosotros os asusta restricciones del mundo exterior trata sobre ideas os hago una apuesta que de aquí a 20 años el precio de todo eso que vosotros os agobia va a reducirse en términos reales en un porcentaje muy alto y además que las existencias van a aumentar y que no va a haber las casas que decir sino que va a haber abundancia hizo la servieron todo el mundo hizo la apuesta pasaron los 20 años y la ganó todo lo que se pensaba que se iba a agotar y que iba a haber una restricción resulta que al final no la hubo y el mundo siguió creciendo gracias a la creatividad empresarial porque el mundo lo mueven las ideas y la ciencia económica trata sobre ideas y el objeto de investigación de nuestra disciplina son ideas creatividad empresarial segunda razón por la que no es aplicable el método de contrastación empírica en economía y es que los fenómenos de la acción humana que son los que estudiamos son fenómenos complejos son fenómenos complejos que no se pueden aislar que no permiten experimentos de laboratorio es decir en un laboratorio en la física o en la química tú puedes aislar dejando inalterados todos los factores que influyen en un fenómeno menos uno y ver exactamente qué influencia tiene en cambio en economía las leyes que construimos son del tipo leyes de tendencia o como decimos los economistas leyes ceteris paribus ceteris paribus tomen nota es un latinajo latín significa manteniendo todo lo demás igual las leyes en economía por tanto se enuncian de la siguiente forma a igualdad de circunstancias ceteris paribus es lo que significa ceteris paribus un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio pues bien lo que estoy diciendo es que en el mundo real nadie es capaz de observar nada ceteris paribus en la historia no hay no se puede decir ceteris paribus es decir ¡eh! un momento el mundo de ahí fuera que todo el mundo se quede quieto todo el mundo que estaba ¡chac! quedamos todos quietos así que nadie piense nada nuevo que nadie descubra nada que no haya ningún cambio de gustos que no se descubra ninguna fuente nueva de abastecimientos que no se introduzca ninguna innovación todo el mundo paralizado entonces se paraliza la humanidad menos ¡ch! menos todo paralizado menos que haya más oferta de patatas en Irlanda y vamos a ver qué pasa con el precio no cabe hacer experimentos de laboratorio en el mundo no hay ningún fenómeno observable en el mundo ceteris paribus no podemos aislar en el mundo solo dos factores dejando todos los demás aislados congelados sin posibilidad de cambio esto significa que los fenómenos que estudiamos son fenómenos complejos los fenómenos que constituyen la historia son fenómenos complejos que no se pueden aislar no permiten experimentos de laboratorio en la realidad jamás ningún científico en el pasado ni en el presente ni en el futuro será capaz de observar nada ceteris paribus a igualdad de circunstancias y por tanto no podemos contrastar leyes ceteris paribus en una realidad que es continuamente cambiante y en la que no podemos paralizar el mundo esta es la segunda razón por la que no es aplicable el método de la contrastación empírica tú no puedes llegar a una ley en términos lógicos de que a igualdad de circunstancias un aumento del precio perdón de la demanda tiene que hacer subir el precio y decir vamos ahora a ver a contrastar empíricamente esta ley en la realidad para contrastar esa ley en la realidad deberías de ser capaz de paralizar todo el mundo todos los seres humanos que nadie descubriera nada ni quedara nada nuevo y aislar solo dos fenómenos y ver si aumentando la demanda subía o no el precio tal cosa no es posible y es que vuelvo a insistir el proceso de investigación en economía es al revés primero deducimos la ley en términos puramente teóricos y luego con esa nos podemos atrever a poner orden en el inmenso magma de hechos aparentemente inconexos que constituyen la historia y podemos empezar a entender algo de lo que nos rodea en términos históricos claro el ser humano desde que somos pequeños tenemos que interpretar la historia porque si no estaríamos perdidos y no venimos a economía ni nos habíamos lido la acción humana ni los libros de profesor Huerta ni hemos hecho el curso entonces no nos debe de sorprender la cantidad de tonterías que se dicen lo que les decía antes la inmensa mayoría de lo que pensamos sobre lo que sucede en el mundo es falso porque el esquema interpretativo que utilizamos explícita o implícitamente es muy pobre erróneo en su mayor parte tercera razón por la que no cabe la contrastación empírica en economía y es que en nuestra disciplina no hay constantes todos son variables todo está en continuo cambio no hay relaciones funcionales no se pueden efectuar efectuar medidas si no hay constancia no se puede medir anda pero que dice el profesor pero que en economía no medimos pero si estamos todo el día midiendo millones de euros que si el PIB sube que si el índice de precios al consumo todo el día midiendo no se dejen ustedes engañar esas medidas nada tienen que ver con las medidas del mundo de la física el metro es la diezmillonésima parte del cuadrante terrestre y está con un metal especial una muestra en París y es objetivo cuando hay frío según sea la escala de Fahrenheit o Celsius sabemos que son cero grados un grado, dos o menos dos y eso es objetivo para todo el mundo en economía no es no existen vanas de medir porque no hay constancia y todo está continuamente variando el euro es una unidad monetaria cuyo poder adquisitivo varía continuamente de un día a otro es decir de una hora a otra es como si la vara de medir el metro una vez fuera más ancho otra vez más estrecho todas las medidas en economía son muy burdas en comparación con las del mundo de la física y siempre están sometidas a la interpretación histórica del empresario que las utiliza eso de que un balance es objetivo y va a misa son todo interpretaciones resultados de interpretaciones y decisiones que a efectos prácticos son muy útiles y que vamos a ver qué papel juegan en el cálculo económico pero no tienen nada que ver con la certeza de las medidas que se utiliza en la ciencia natural porque repito en economía todos son variables todo está continuamente variando no existen constantes y por eso tampoco se puede ir de forma objetiva una realidad para tratar de contrastar las teorías y en cuarto y último lugar me gustaría mencionar siempre lo hago y así lo señalo en el artículo la contradicción a la que caen la inmensa mayoría de mis colegas que son los economistas matemáticos del equilibrio esto ya es incluso hasta de risa vamos porque desarrollan modelos matemáticos de equilibrio en los que el mundo no cambia son los únicos matematizables y pretenden contrastarlos en una realidad que está en continuo de ese equilibrio esto ya es clamoroso clama al cielo luego la conclusión a la que llegamos ¿cuál es? que no cabe aplicar el método de la contrastación empírica en la ciencia económica y que tenemos que desarrollar nuestra disciplina en base a otros procedimientos metodológicos que son los que vimos al estudiar el epígrafe titulado el método de la economía política hay dos disciplinas relacionadas con la economía que son especialmente dañinas una es la estadística y otra es las matemáticas son las matemáticas vamos a ver qué comentarios hacemos sobre la estadística y las matemáticas bueno para empezar estadística procede etimológicamente de dónde de estado ¿eh? ¿por qué la disciplina de la estadística tiene un nombre que procede de estado? ¿saben ustedes por qué nació Jesucristo en Belén? ¿por qué motivo? porque un emperador romano que se llamaba Octavio Augusto decidió hacer un censo estadístico en pocas palabras censar a los súbditos del imperio con fines impositivos cada una de las cabezas censadas iba a tributar una cantidad determinada y quería saber cuánto podía exprimir a la gente fíjense por eso surgen las primeras estadísticas siempre sospechen de la estadística decía Lenin los que quieren regular la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos los socialistas estamos muy está muy de moda porque ayer celebramos el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín decía que había que organizar la economía como si fuera el departamento de correos y que en la economía socialista en el ideal comunista en la agencia más importante sería el servicio de estadística el Instituto Nacional de Estadística pues para ponerse a temblar un liberal yo creo que el objetivo que tenía que hacer es acabar con los servicios de estadística estadística está muy bien si las utilizan las empresas pero si cae en manos del Estado es solo para recuerden lo de Jesucristo conseguir información para nada bueno para tratar de dirigir nuestras vidas imponer más impuestos etcétera esto es una digresión al margen de lo que estábamos explicando ahora simplemente para que ustedes conecten como el nombre de la disciplina procede de la intervención coactiva del Estado la estadística puede considerarse como en el mejor de los casos como un método auxiliar de cierto valor para la investigación histórica para hacer historia permitir la economía aplicada y de hecho muchos historiadores utilizan estadísticas más o menos copiosas más o menos detalladas sobre fenómenos que analizan estadísticas de precios etcétera pero ojo la estadística no permite en forma alguna obtener conocimientos teóricos por tanto no es útil para la economía teórica ¿por qué? porque la estadística solo permite primero recopilar información del pasado nunca se han hecho estadísticas sobre información del futuro siempre es sobre lo que ha pasado bien sea el pasado lejano el pasado medianamente lejano el pasado próximo o el pasado inmediato cuando yo pregunto a ver dense cuenta que muchas veces los telediarios se alimentan de noticias con estadísticas cuando no tienen una noticia cuando no hay una noticia para decir y hay que rellenar la media hora ¿qué es lo que hacen? pues una estadística ustedes no han estado en la televisión con un encargado de telediario yo he estado con Jesús Álvarez con Matías Prats a veces la situación es desesperada tienen que hablar durante media hora y no hay noticias y hay que hablar ¿ustedes no se han dado cuenta que siempre no importa las noticias que haya dura media hora el telediario? ¿cómo es posible tal cosa si de pronto no hay noticias? pues si no hay noticias se inventan las noticias ¿y cómo se inventan las noticias? pues muy sencillo necesitan una estadística una encuesta se pagan ya tengo una noticia el 65% de los españoles hacen el amor menos de dos veces a la semana y ya tienen un comentario con eso se hace una pregunta por la calle y usted qué opina y hay notición todo esto es ficticio pero además eso da alguna información bueno habría muchas teorías respecto de si te han dicho la verdad al contestar o no como has dicho las preguntas el margen de error que hay vamos a suponer vamos a suponer que está bien hecha la encuesta que no hay sesgo etcétera en todo caso seamos conscientes de que esa información es puramente es una información de valor arqueológico que se refiere al pasado que el hecho de que eso haya sucedido ayer no significa nada que suceda hoy ni mucho menos mañana es más la propia estadística sesga el comportamiento porque hay mucha gente que dice coño el 60% entonces es de una vez a la semana y yo hago mis cuentas y hace un mes que no hago nada luego todo el mundo a la cama con lo cual se cambia el comportamiento de todo el mundo sí o no fíjense ustedes fíjense ustedes cómo la propia estadística y encuesta sesga el comportamiento futuro y hace que no tenga nada que ver con el pasado la conclusión las estadísticas sólo se refieren en el mejor de los casos si además están bien hechas a fenómenos del pasado que no tienen por qué repetirse en el futuro además sólo recogen información sobre elementos sueltos de las estructuras formales de los procesos de mercado pero no dan ninguna información sobre las leyes económicas que informan esos procesos hay muchos conceptos que son medibles estadísticamente y no tienen ningún sentido económico y viceversa los conceptos con verdadero sentido económico no se pueden medir estadísticamente por ejemplo producto interior bruto que usted lo mide ¿tiene algún sentido producto interior bruto? lo veremos en un momento no tiene ningún sentido no es una medida objetiva recoge el valor supone a precios de mercado de los bienes y servicios producidos en el país pero ¿y si resulta que unos bienes y servicios son contradictorios con otros? produzco ¿se produce cemento? pero no se produce el hierro necesario para que con el cemento construir el bien final se computa en el PIB el cemento como si tuviera algún valor y no tiene ningún valor porque al final va a quedar sin utilizar una parte importante de él cuando se hacían estadísticas en la época del socialismo real la extinta unión soviética aparecía como el primer productor del mundo en base a las estadísticas era el primer productor del mundo de hierro de acero de cemento de patatas de tractores es que midiendo en términos físicos las toneladas producidas era el primer productor del mundo la conclusión que era un país riquísimo y sin embargo era un país pobre tercermundista los tractores no me interrumpan más fíjense lo que yo digo los tractores el primer productor del mundo de tractores yacían oxidándose en extensísimas parcelas en determinado lugar las patatas el primer productor del mundo de patatas no las se cosechaban nunca ni llegaban a los mercados y se pudrían en Ucrania el cemento se utilizaba para producir instalaciones que no quería nadie entonces sumando las estadísticas aparecía como el primer país del mundo el más rico del mundo y sin embargo era un país tercermundista porque las estadísticas no recogen los aspectos cualitativos sutiles de creatividad empresarial de coordinación que son los que hacen la diferencia entre un país próspero y un país pobre y por eso se derrumbó el muro de Berlín cayó el socialismo real y lo mismo pasa salvando las distancias en relación con las estadísticas que se aplican hoy en día en las economías de mercado en relación con todos los ámbitos en los que interviene el Estado luego estas medidas aparentemente objetivas de PIB renta nacional etcétera carecen de gran cantidad de sentido teórico en gran medida de sentido teórico aunque se pueden medir no conllevan un conocimiento teórico lo que pasa es que la gente dice anda aquí ha sido el PIB un 2% que bien somos más ricos estamos muy contentos que buena es la gestión de Zapatero o ha decrecido un 1 y pico por ciento oye que desastre que mal va etcétera 1 y pico por ciento pero qué significa esto ya lo veremos en su momento ya han leído ustedes también en la acción humana creo que ya han leído o no han leído todavía la crítica de las medidas de la contabilidad nacional bueno pues lo leerán próximamente la estadística solo recoge hechos del pasado y no ha dado ninguna información sobre las formas de los procesos de cooperación social que constituyen la ciencia la teoría económica y las matemáticas las matemáticas vamos a hablar sobre las matemáticas mire las matemáticas es un lenguaje altamente formalizado que ha surgido en la historia del género humano a instancias es decir para satisfacer las exigencias básicamente de dos disciplinas la lógica y la física en el mundo de la ciencia natural en el mundo de la física y en el mundo de la lógica que se caracterizan porque hay constancia en los fenómenos y en el mundo de la lógica además de constancia lo que hay es inmediatez en las conclusiones en el punto de partida ya está incluido el resultado aplicando instantáneamente las leyes de la lógica o dicho de otra forma la lógica carece de factor tiempo parte 1 de las premisas silogismo y conclusiones no hay tiempo en economía en cambio el papel protagonista lo tiene la creatividad empresarial y el concepto subjetivo de tiempo hasta ahora no se ha descubierto ninguna matemática que permita utilizar su lenguaje en los ámbitos del tiempo subjetivo y de la creatividad humana cuando los economistas matemáticos dicen que en sus modelos está incluido el tiempo ya veíamos que es una caricatura del tiempo es una espacialización del tiempo se acuerdan que hablamos del tiempo analógico frente al tiempo subjetivo ponía simplemente un subíndice en las variables y decía ya hemos incorporado el tiempo t1, t2, t3 pero eso no simplemente era presuponer que el futuro estaba dado y estaba por venir y que el tiempo es simplemente el movimiento la cuarta dimensión el movimiento de aquí hasta aquí a una velocidad dada es el concepto acuerden de Einstein del tiempo la cuarta dimensión futuro está ahí es un porvenir yo diría que más que un porvenir es un polvo volver porque en el universo de Einstein el universo es curvilíneo la velocidad de la luz es curvilínea manda una partícula y después de miles de millones de años volvería a su lugar originario ¿qué me dijo el otro día era un alumno del máster el compañero que ha venido de Colombia o de Argentina sobre la dimensión sí, repita sus compañeros lo que me comentó el otro día en voz alta nadie le oye levántese y grite cuando hablábamos de que los órdenes de que uno no puede comprender órdenes superiores a uno recorre un ejemplo de un matemático cuando explica en dos dimensiones entonces por decir algo todos somos seres de dos dimensiones y comprendemos de largo y de alto únicamente pero no comprendemos de alto entonces podemos tener en presencia de nosotros un objeto de tercera dimensión pero no somos capaces de comprender ánimos que ese objeto no lo manifieste igualmente nosotros que percibimos tres dimensiones puede existir una cuarta dimensión que no percibimos pero el hecho de que no la percibamos no quiere decir que no percibimos pues la cuarta dimensión que dijo Einstein era el tiempo las tres dimensiones eran el largo la anchura y la altura y la cuarta era el tiempo que era un movimiento un espacio que se mueve no tiene nada que ver con la conceptualización del tiempo que estamos utilizando en economía por eso en economía no podemos utilizar en economía no podemos utilizar matemáticas porque las matemáticas es un corse que incorpora un esquema de categorías conceptuales demasiado simple para desarrollar nuestra disciplina ¿se acuerdan que hablábamos de la clasificación jerárquica de órdenes y que un orden puede dar cuenta de los más simples que él pero no puede darse cuenta ni de sí mismo de los más superiores pues bien la matemática a pesar de su aparente complejidad es relativamente simple y no puede dar cuenta de órdenes tan complejos como la economía donde se da la creatividad humana y el transcurso subjetivo del tiempo a veces se dice que el lenguaje matemático es más preciso que el verbal no es cierto el lenguaje verbal es igualmente preciso que el más complejo de los matemáticos y además es mucho más flexible y puede dar entrada y de hecho da entrada a la creatividad empresarial y al transcurso subjetivo del tiempo ¿por qué? porque el lenguaje verbal ha surgido evolutivamente el lenguaje verbal señorita ha surgido evolutivamente a lo largo de generaciones y generaciones de seres humanos cada uno de ellos desarrollando su creatividad haciendo un guión de película o lo que fuera es decir plasmando precisamente aquellas realidades que la matemática no puede dar cuenta de ellas la creatividad empresarial el transcurso subjetivo del tiempo fíjense todas las sutilezas del lenguaje verbal que no se pueden incorporar en el lenguaje matemático lo que se sugiere con una palabra incluso con una mirada ¿cómo usted va a matematizar eso? el lenguaje verbal es en todo caso igual de preciso y además mucho más general y flexible que el lenguaje matemático además en matemáticas los pasos intermedios no tienen sentido salvo el sentido estrictamente operacional ¿pasos intermedios y matemáticas qué son? lo hemos aprendido en el colegio o en el instituto ¿no? lo que está a la derecha sumando pasa a la izquierda restando lo que está en un lugar multiplicando para el otro dividiendo se saca factor común es una operativa mecánica pero no tiene más sentido que el operativo entonces ¿qué problema hay con el uso de las matemáticas en economía? que se parte de una premisa y entonces se empieza a operar con los pasos intermedios según las normas de la matemática y se llega a un resultado el pretender que ese resultado se da en la vida real porque la operativa intermedia es correcta es un gravísimo error puede ser que la operativa intermedia no tenga ningún sentido en términos de teoría económica lo vamos a ver cuando estudiemos el multiplicador keynersiano los pasos intermedios en matemática no tienen sentido en términos de teoría económica solo tienen sentido en términos del automatismo de la operativa matemática y esto puede ser que esté totalmente de espaldas a la realidad de lo que sucede en economía además en matemática se cae en el vicio del razonamiento circular se utilizan las funciones y f de x y se puede poner la inversa si la proyección es biyectiva x g de y entonces fíjense los economistas matemáticos dicen unas veces dicen que el precio es función de la cantidad que se ofrece y demanda y otras veces dicen no la cantidad que se ofrece y demanda es función del precio pero en que quedamos dicen no no si el precio sube usted demanda menos ah bueno pues entonces ahora lo entiendo lo que yo demando depende del precio bueno tiene cierta lógica pero y que determina el precio el precio determina lo que usted demanda entonces que quedamos es el precio el que se determina la cantidad que se demanda o es la cantidad que se demanda lo que determina el precio los economistas matemáticos no lo saben utilizan un lenguaje funcional en el que se da la mutua determinación nosotros sabemos que todo es genético causal que hay un origen en todos los fenómenos económicos la acción humana yo valoro determinados fines busco medios en función de eso demando para conseguir mis fines ese medio y al demandar ese medio al final cierro un trato y lo último en la cadena es el precio luego son las cantidades demandadas resultado de mis valoraciones subjetivas lo que determina el precio y no al revés yo sé el origen de los fenómenos el economista matemático no cae en un razonamiento circular al utilizar las funciones y esto sin hablar del absurdo que supone utilizar el cálculo infinitesimal es decir cálculo diferencial pensar que ¿qué es la derivada? concepto de derivada señores a ver por un punto ¿eh? no, usted usted está fuera del problema por 500 euros algún regalo definición de derivada mil euros no, no me da el ejemplo una definición de derivada con seis palabras no, los alumnos del máster no valen vamos a ver a ver dos mil euros en efectivo al que sea capaz de darme en seis palabras una definición de derivada alumnos de grado qué vergüenza han estado ustedes en el instituto oiga que dos mil euros es mucho dinero son trescientas de las antiguas pesetas más sacantes treinta mil pelas el profesor es millonario tiene dinero para pagarlo cinco cuatro oiga no, no tres oiga el otro día lo dije estaba en una conferencia en Polonia y puse puse el ejemplo y puse había 500 alumnos polacos dando saltos etc muy sencillo nada estaba deseando además en Polonia es más que el doble que aquí porque yo el nivel de vida es muy bajo la derivada es el límite de un cociente incremental punto eso es señores seis palabras ¿sabe usted lo que es el límite? vale pues bien los conceptos infinitesimales no tienen ningún sentido en economía porque la economía siempre se hace en términos que llaman los matemáticos discretos lo infinitesimal no lleva a ninguna acción el cambio infinitesimal no lleva a ninguna acción lo que lleva a la acción es un cambio significativo que el ser humano valora pues por esto sí por esto no ahora infinitesimalmente oye usted se vendría a la cama conmigo por ese famoso chiste ¿no? un millón de euros señorita un millón de euros ¿se acuesta usted conmigo esta noche? de hecho no había una película señores a ver ¿cuál era la película? el actor el actor era famoso Robert Redford ¿no? y la actriz era Debbie Moore que era un millonario etcétera más o menos el argumento este usted señorita se vendría a la cama conmigo esta noche por un millón de euros hombre profesor la verdad es que no está usted tan mal empezamos empezaría a racionalizar ¿no? como en la película ¿se acuerda del argumento? ¿no? incluso estaba casada me parece recordar en la película y habla con el marido y el marido le termina animando oye solo es una noche yo estoy dispuesto a mirar para otro lado pagamos la hipoteca fíjate tú lo solucionas fíjese que sinvergüenza el marido ¿no? un millón de euros sacrificada y entra como un cordito al matadero por un millón de euros y luego le dicen ¿y usted se vendía esta noche a la cama conmigo por un euro? venga profesor ¿qué se cree? ¿que yo soy una puta? no contestación que usted es una puta ha quedado dilucidado antes ahora solo estamos discutiendo el precio bien este famoso chiste este famoso chiste esta famosa historia jocosa demuestra que todas las acciones humanas son discretas es decir es decir no es vamos a ver si viene usted a la cama conmigo por un euro no por un euro coma cero 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 un céntimo oiga pero que tonterías dice aquí o me convence usted o pone dinero que sea significativo y entonces yo vea la diferencia o si no no hay trato lo vamos a ver cuando estudiemos la teoría de los precios con el guión de Pretty Woman toda la matemática infinitesimal basada en crecimientos infinitesimales es la que permite todo el cálculo diferencial es no tiene ningún sentido en su aplicación en la ciencia económica porque la ciencia económica trata sobre acciones humanas reales y en las acciones humanas reales el que nos decidamos ir por aquí o por allá depende de que veamos una diferencia significativa para nosotros no cabe aplicar el cálculo diferencial esto es una es importante también porque libros y libros y libros que se han utilizado que se han escrito sobre matemática de la economía en este ámbito vamos clama al cielo utilizando el cálculo diferencial y hay una disciplina que se llama en la economía que se llama la econometría la econometría es una disciplina que han desarrollado muchos colegas míos que es resultado de fusionar la estadística y las matemáticas y aplicarla al ámbito y a la disciplina de la ciencia económica como es lógico la econometría es doblemente viciosa porque a todos los errores de la estadística le añade todos los de las matemáticas el lema de la sociedad econométrica es la ciencia es medida que lema más rimbombante y no saben ustedes el esfuerzo y las esperanzas que se pusieron en la econometría sobre todo a lo largo del siglo XX miles y miles de colegas recursos cuantiosos ilimitados institutos se llegó a pensar que con los modelos econométricos se iban a solucionar todos los problemas sociales los bancos centrales utilizando los modelos matemáticos más complicados extrayendo todo tipo de datos ¿para qué? para dar con su cabeza en un pesebre es una manera elegante de decir que no ha servido para nada si leen ustedes el artículo en el New Palgrave sobre la econometría verán como todas las esperanzas que se habían puesto en la econometría se han desmoronado como si fuera un castillo de naipes econometría repito se basa en utilizar las matemáticas y la estadística para tratar de hacer avanzar en términos científicos la teoría económica cosa que es metodológicamente imposible y por tanto ha fracasado de la manera más lastimosa muy bien pues con esto terminamos la parte de método y voy a pasar a hacer unos comentarios está relacionado con el método en relación con el polilogismo que es el tema 6 epígrafe 2 y esto exige que un poco de la mano de Mises hablemos algo previamente sobre el racionalismo esta palabrota racionalismo procede etimológicamente del término razón y de hecho la razón del ser humano es el instrumento más importante de que disponemos para sacar adelante nuestras vidas ¿alguien lo duda? no sé si durante de ustedes algún familiar por ejemplo mayor ha quejado de Alzheimer en cuanto perdemos la cabeza es que estamos totalmente desvalidos no nos podemos enfrentar al mundo que nos rodea somos totalmente dependientes esta es la ilustración más clara de que el instrumento más importante del que disponemos para sacar adelante nuestras vidas es la razón humana ahora bien el que reconozcamos esto no debe suponer que caigamos en el error de endiosar la razón humana y lamentablemente esto es lo que muchos han hecho en el campo de la ciencia de hecho podemos decir que hay dos tipos de racionalismo tomen nota hay dos tipos de racionalismo escriban el primero vamos a llamarle racionalismo falso erróneo exagerado no científico fíjense que el calificativo lo ha puesto el profesor primer tipo de racionalismo sería un racionalismo exagerado erróneo no científico falso ¿en qué consiste este racionalismo? consiste en suponer que la mente del ser humano es mucho más potente de lo que en realidad es consiste en creerse que es posible la razón del hombre llegar a saber mucho más de lo que en realidad la razón humana puede llegar a conocer pues bien este racionalismo exagerado erróneo es el que constituye el fundamento o los cimientos del cientificismo del cientismo del positivismo que hemos comentado en clases anteriores en el campo de las ciencias sociales ha alimentado la ingeniería social la econometría en el campo de la política es la base del socialismo del comunismo de todos los intervencionismos tienen como finalidad crear una utopía en la tierra un nirvana en la tierra utilizando el poder coactivo del estado porque se supone que los problemas son simplemente que hay que quitar a gobernantes malos poner a los buenos y sabios porque la mente del ser humano es capaz de organizar un mundo mucho mejor el racionalismo erróneo exagerado o falso surge explota con la revolución francesa tiene su origen en la revolución francesa en 1789 se destruyen las imágenes religiosas en las iglesias se sustituyen por la diosa razón se endiosa la razón humana se quieren cambiar hasta los nombres de los meses recuerden el 18 brumario de Napoleón bonaparte bonaparte el título el emperador Napoleón las las los racionalistas exagerados que endiosan la razón humana piensan que las instituciones humanas son imperfectas porque han surgido evolutivamente y que pueden mejorarse desde arriba que pueden rediseñarse que pueden modificarse deliberadamente al antojo del ser humano en el ámbito del derecho el nacionalismo exagerado se plasma en lo que se llama el positivismo jurídico cuyo principal representante es Hans Kelsen fue Hans Kelsen para los positivistas jurídicos es ley lo que emana de la soberanía popular encarnada en una asamblea y da lo mismo en que consiste esa encarnación que consiste en matar hacer un genocidio gasear 6 millones de judíos pues así es la ley poder del estado desde arriba impuesto hacia abajo en economía el racionalismo exagerado se plasma en muchísimos libros de texto por ejemplo recuerden el de Samuelson cojan ustedes el libro de texto de Samuelson introducción a la economía dicen que la economía es una ciencia que tiene que dar respuesta a tres preguntas qué hay que producir cómo hay que producir y para quién hay que producir cosa más absurda nadie en economía se plantea y se puede plantear tal cosa fíjense están cogiendo el punto de vista de un ser omnisciente y superior que nos miraría a todos como si fuéramos hormiguitas y dirían ¡eh! momento ¿qué vais a producir? ¿cómo lo vais a hacer y para quién? nadie se plantea en la sociedad tal cosa nadie actúa pensando qué va a producir la sociedad lo que hay es millones y millones de seres humanos interactuando entre sí tratando de sacar adelante sus vidas unos tratando de producir unas cosas para vendérselas a otras para conseguir un beneficio para conseguir tal fin para conseguir tal objetivo el mero hecho de plantear el problema económico de esta manera ya demuestra esa arrogancia cientificista del racionalista exagerado emborrachado de su propia importancia pero es que el racionalismo exagerado es peligrosísimo todos los conflictos sociales todas las guerras todos los genocidios que podamos concebir tienen su origen en el racionalismo exagerado en tratar de hacer un mundo mejor desde arriba e imponerlo por la fuerza a los demás frente al racionalismo exagerado vamos a poner otro racionalismo un racionalismo que vamos a calificar de racionalismo verdadero o correcto es un racionalismo humilde es un racionalismo que ante todo reconoce los propios límites de la razón humana es un racionalismo que denuncia el cientificismo el cientismo el positivismo es un racionalismo que reconoce que el ser humano se aprovecha vive gracias a innumerables instituciones que no han sido creadas de forma deliberada sino que han surgido de forma espontánea por ejemplo el lenguaje español el castellano no lo ha creado nadie de forma deliberada ha surgido de forma evolutiva el derecho la moral etcétera que entiende que no cabe mejorar esas instituciones desde arriba sin destruirlas que concibe la economía precisamente como el estudio científico de esos procesos espontáneos de cooperación social es contrario al positivismo de Kelsen la escuela contraria al positivismo de Kelsen es la escuela de Savigny la escuela que concibe el derecho como un proceso evolutivo que va surgiendo a lo largo de muchas generaciones Savigny fue un genial jurisconsulto alemán especialista en derecho romano tuvo un debate sobre la codificación con un racionalista cartesiano francés Tibó decía el francés el derecho es lo que está en el código el código napoleónico y contestaba Savigny no el derecho es anterior al código surge evolutivamente de forma constitucionalia el derecho no se codifica hasta muy tardíamente en la historia los grandes jurisconsultos romanos descubrían el derecho que ya estaba allí que había surgido evolutivamente en la sociedad solo en la etapa final del imperio cuando está a punto de caer en oriente a un emperador llamado Justiniano le da miedo de que se olvide el derecho y dicen póngalo por escrito y surge el corpus juris civilis pero eso es a la parte eso es muy al final el famoso código napoleónico que decía en Napoleón dictó artículo número 1 artículo número 2 en realidad lo que hizo fue copiar el derecho romano adaptarlo un poquito a alguna realidad de la Francia de su época nosotros somos racionalistas humildes racionalistas que reconocemos el límite de la razón en el ámbito del urbanismo también se observa quien ha estado en París que levante la mano bien quien ha estado en Londres levante la mano que diferencia hay entre las dos ciudades París no no vamos a ver no no esto no es esto es una ilustración pero muy pertinente afortunadamente no he mencionado ninguna ciudad alemana Francia está perdida pobres franceses están perdidos de Francia no llega nada más que desgracias están hundidos en el racionalismo exagerado desde la revolución francesa la grandeur de la France y René Descartes Descartes racionalismo cartesiano ¿cómo está París? echa tiralíneas Campos Elisios Plaza de la Concordia Napoleón perfecto todo perfecto cuadrículas como en Londres Londres es un orden espontáneo no se sabe por qué en el medio de Londres hay una calle en curva ¿por qué? pues no se sabe por qué y luego otras que salen así y otras que salen asado y de pronto no hay es un orden espontáneo aparentemente caótico una es la tradición del racionalismo exagerado la otra es la tradición del racionalismo humilde evolutivo comparen ¿y dónde está España? ¿por dónde está España? ¿qué es lo que ha influido más a España? pues miren desde los Borbones Francia bueno íntimamente relacionado con esta introducción que he hecho sobre los dos tipos de racionalismo distinto está bueno vamos a hacer no todos los franceses son igual de malos ha habido algún francés que se salva de la quema racionalista correcto humilde por ejemplo Carlos de Secondat Charles de Secondat varón de Montesquieu el espíritu de las leyes su principal las cartas persas este es un racionalista humilde que denuncia el racionalismo exagerado de su propio país y también hay británicos que han sido de un racionalismo exagerado feroz por ejemplo Jeremías Benzan demente entre otras cosas al morir se mandó que le hicieran su momia y la tiene está ahí expuesta sentado el tío en una universidad una cosa saben ustedes lo que es el panopticón pues este señor es el inventor de gran hermano es una cárcel donde todas las paredes eran de cristal y él decía que ahí eso es lo que es el ideal en la sociedad para todo lo que hace todo el mundo y que observarlo desde arriba gran hermano y controlar y un cálculo de costes beneficios de utilidad todas las decisiones sociales en función de maximización de utilidad como si se pudieran medir y conocer desde fuera por un gobernante lo que produce utilidad lo que produce coste o sea un ingeniero social penosísimo introduce el virus en el mundo anglosajón del racionalismo exagerado más perturbador de la ingeniería social un hombre peligrosísimo Jeremías Benzan luego por tanto aunque he puesto la tradición anglosajona de racionalismo humilde frente a la francesa de racionalismo exagerado pues son grandes brochazos hay teóricos que se entrecruzan aun siendo franceses en el campo correcto aun siendo ingleses en el campo de ronio una de las manifestaciones del ataque a la razón aunque sea la razón humilde más clara es la del polilogismo las páginas del polilogismo de Mises ya las han leído y son de las que están más mejor elaboradas en el tratado que ya están estudiando ¿qué es el polilogismo? vamos a definir el polilogismo siguiendo a Mises como una doctrina según la cual la estructura lógica de la mente humana varía y aquí hay dos tipos o vertientes distintas del polilogismo por un lado está el polilogismo marxista y por otro lado está el polilogismo nazi para los marxistas la estructura lógica de la mente humana varía según la clase social del ser humano de que se trate de manera que la estructura lógica de la mente de un burgués no tiene nada que ver con la estructura lógica de la mente de un trabajador o de un proletario ¿saben ustedes de dónde viene proletario? de los pobres de hijos entonces ¿por qué se llamaban los pobres proletarios? porque no tenían nada más que sus hijos poco menos que estaban desnudos con sus hijos bien para los partidarios del polilogismo nazi lo que hace variar la estructura lógica de la mente del ser humano no es la clase social sino la raza a la que pertenece uno de manera que la raza aria tendría una estructura lógica determinada su mente distinta de la raza negra de la de la raza asiática etc polilogismo significa poli muchos o sea lógicas muchas lógicas bueno el polilogismo desde el punto de vista científico es absolutamente insostenible la verdad es que es penoso que tengamos que repetir estas cosas pero todos los años los repito entre otras cosas porque a lo mejor algunos de ustedes salen de aquí y luego van a yo que sé a un gang de estos de jóvenes donde cada uno tiene su nombre no voy a decir aquí los nombres y se van pues buscando a los de pues yo inmigrantes para pegarles o a zumbar a los supongo que ninguno de mis alumnos cae en esto a los pobres indigentes etc ¿por qué el polilogismo carece de sentido? vamos a dar cinco razones y seguimos a los cinco argumentos que dice Mises en primer lugar miren en ningún lugar los polilogistas no importa que sea cualquier científico de los que apoyaron a Hitler o de los que han apoyado en todo el mundo occidental el marxismo etc en ningún lugar se define de forma unívoca y científica cuál sea el concepto de clase social o de raza que serviría para determinar la distinta estructura mental sino que se habla de conceptos burgos laxos no es que este es burgués no es que este es millonario sí pero ¿dónde se empieza a ser burgués? ¿dónde se deja de ser trabajador? bien segunda razón admitiendo efectos dialécticos que pudiéramos definir de una manera perfectamente objetiva qué es una clase social o qué es una raza ninguno de los teóricos del polilogismo que son legión incluso hoy a pesar de que explícitamente no lo admitan en ningún lugar explican cómo y cuándo cambia la mente del ser humano vamos a ver cuando un trabajador ahorra se convierte en autónomo del taxi sigue ahorrando y al final hace una empresa con 10 taxis y se convierte en capitalista ¿en qué momento deja de tener espíritu y mente de clase trabajadora y pasa a tener espíritu y mente de burgués empresario? o para los polilogistas que se basan en la raza ¿en qué consiste la estructura mental del mestizo? por ejemplo hay un famoso recuerdo un famoso tenista alemán que es la Boris Becker la encarnación de la raza aria dos metros de alto rubio ojos azules etcétera pues le gustó una chica negra ¿no? ¿sí o no? sí y se casó con ella había varias le gustaban muchas bueno pero le gustó la negra y tuvo un hijo una negra mestizo pregunta la podríamos preguntar a un nazi ¿qué coño era la estructura mental del hijo? ¿la de aria? ¿o la de raza negra? ¿o es que no tiene estructura mental el niño? ¿en qué consiste la del mestizo? pero en tercer lugar especifíqueme usted exactamente la diferencia ¿cuál es la diferencia en la estructura mental de un judío respecto de un ario o de un burgués y un capitalista respecto de un trabajador y un sindicalista pero cuarto lugar que esto todavía es mucho más desconcertante ¿por qué muchos teóricos marxistas tuvieron la suerte de incorporar la estructura mental y los intereses de la clase trabajadora si pertenecían a la clase burguesa? porque recordemos el señor Karl Marx fue obrero Karl Marx leanse ustedes la biografía del señor Marx que no tiene desperdicio era el típico pijo hijo de papá su padre un acaudalado abogado la diversión del niño era acostarse con el servicio doméstico y dejar embarazadas a las chicas de servicio ¿dónde está? ¿por qué motivo este señor acaudalado? leanse las biografías de Marx de pronto se ve imbuido del interés de la clase proletaria pero vamos no vamos a hablar de Carlos Marx vamos a hablar de otro de su principal mentor Federico Engels ¿pero saben ustedes a qué se dedicaba Federico Engels? a ver ¿quién lo sabe? son unos de grado empresario textil fábricas de tejido con miles de trabajadores explotados y él es el que estaba imbuido del espíritu de la clase trabajadora ¿me pueden ustedes explicar por qué arte de Birli lo que la esencia de la burguesía de pronto tiene estructura mental proletaria vamos al otro polilogismo ¿y por qué un señor cetrino y bajito con bigote negro y todos los rasgos de judío llamado Adolfo Hitler de pronto resulta que es la encarnación de la estructura mental del ario porque hombre si hubiera sido un tío de dos metros de alto un Boris Becker pues por lo menos lo puedo entender un poco pero si es que es un tío que lo que parece es un judío como la copa un pino ¿por qué motivo? estamos haciendo una pequeña parodia pero no es tan parodia y es que queridos alumnos las teorías hay que criticarlas según sus propios méritos analizarlas con el máximo rigor científico tratar de depurarlas una y otra vez siempre con este espíritu de humildad intelectual del racionalismo correcto y es totalmente irrelevante apelar a su origen como hacen los marxistas el profesor Huerta todo lo que dice de economía es falso ¿por qué? porque es burgués capitalista y no está imbuido del espíritu de la clase trabajadora ¿se dan ustedes cuenta dónde está la trampa? o todo lo que digan estos señores no me vale a mí porque son judíos miren a mí me da lo mismo que Fleming fuera judío el caso es que descubre los antibióticos me los pongo y me salva la vida las teorías los avances científicos hay que juzgarlos según sus propios méritos sin apelar al supuesto origen prostituido según la clase social o según la raza del interesado en realidad estas ideologías erróneas lo que hacen lo que pretenden es inmunizarse a la crítica blindarse ante el razonamiento crítico científico recurriendo a las burdos argumentos de los polilogistas porque en última instancia la estructura mental del ser humano es una y solo una y solo puede ser una porque no cabe concebir otra la categoría lógica del sí es una y la categoría lógica del no es otra pero es uniforme y universal en todas las mentes del ser humano sea uno negro sea uno blanco sea uno azul sea uno burgués o sea uno proletario es cierto que puede haber diferencias de tipo cultural por ejemplo Japón vean ustedes a Japón que muy divertido aquí en España cuando se mete un gol ¿qué es lo que pasa en el campo de fútbol? ¡Gol! todo el mundo está un follón tremendo ¿no? y cuando está desarrollándose la jugada un silencio un silencio a ver qué pasa pues en Japón es al revés cuando se está desarrollando la jugada y cuando se mete el gol silencio aquí nos vestimos de blanco para casarnos y de negro para ir a un funeral en otras culturas es al revés se visten de negro para casarse a lo mejor tenía más razón y de blanco en el funeral bien eso son diferencias ojo culturales no son diferencias de estructura lógica de la mente del ser humano porque la estructura lógica repito de todos los seres humanos es una y solo una entre otras cosas porque no cabe concebir que haya otra ni siquiera podemos concebir que haya otra y los polilogistas son muy peligrosos no se dejen caballero de caballero segundo aviso no se dejen ustedes llevar por las ideologías que están ahí que siempre deseosas de atraer a gente joven que es gente impetuosa que quiere resultados rápidos e ingenua ya tiene ustedes argumentos más que de sobra para criticar a cualquier polilogista que se les acerque y con esto lo dejamos aquí el jueves vamos a ver medios fines y la teoría de la utilidad marginal para lo cual me traeré varios vasos de agua muchas gracias hasta el jueves por favor tráiganme la lista de asistentes el jueves traigan todos la acción humana que vamos a seguir la acción humana para ver la teoría de la utilidad marginal